En el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, concedernos siempre de tu misericordia y darme la oportunidad para poder llevar esta palabra, Señor, a tu pueblo, a compartirla con los conciertos y que todos seamos, Señor, beneficiados, que esta palabra traiga sanidad a nuestras vidas y todas las cosas maravillosas que en ellas están, Señor. Gracias, aquí sea la gloria y la honra, desde hoy y para siempre. Amén y Amén. Bien, quiero continuar abordando acerca del tema desde el primer día que tuve el privilegio y los que han estado, pues, siguiendo este evento y los que han estado presentes, saben que estoy hablando de los tratamientos para la boda del cordero. Si lo van a jugar, hermanos, este, quiero decirle que para mí esto ha sido una temática nueva que el Señor me ha concedido. no tenía en mi mente ni la idea de cómo el Espíritu de Dios iba a dirigirme para poder compartir con ustedes. He hablado en el pasado acerca de la boda del cordero, pero han sido puntos de vista que he tocado, bíblico, por supuesto, pero muy diferente a lo que ahora estamos platicando, que es, pues, tratamientos muy particulares, muy individuales, cada uno de nosotros tenerlos y, pues, ya sumados es el tratamiento que la Iglesia está experimentando en orden de poder participar en esa boda del cordero. La base que hemos usado, y quiero seguirla usando, porque, repito, esta es mi inspiración, cada vez que lo leo viene algo nuevo, algo nuevo, y entonces es Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Dice, regocijémonos y alegremos y démosle a Él la gloria, porque la boda del cordero ha llegado y su esposa, su esposa, se ha preparado. Yo sé que la obra la hace el Señor. Sin embargo, aquí dice su esposa, su esposa se ha preparado, hubo un porcentaje de su participación, ella tuvo que, la Iglesia creyente, tuvo que accionar, que hacer cosas, que permitir cosas en su vida. Tiene que haber, hermano, pues, participación de cada uno de nosotros, porque no dice, la han preparado, aunque es obvio, tenemos que es el Espíritu Santo el que hace la obra de nosotros, pero ahí dice, se ha preparado, ha participado, ha hecho lo que debe de hacer para poder llegar a ser parte de la esposa y tener esa celebración de la boda del cordero. y como consecuencia de lo que ha hecho cada creyente y la Iglesia, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahora, para que usted pueda ubicar, quisiera, si tiene el señalador, creo que del profeta Tito, me parece suyo, ¿verdad? 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 ¿A qué altura es que se dan estas bodas? Muy sencillo. Entonces, esta es una pequeña línea de tiempo que primeramente nos permite ver la parucía de Cristo, la aparición secreta de nuestro Señor para ir puntualizando, ir dando los puntos finales que van directo a la boda del cordero. Entonces, luego, en esta parucía, pues, de manera consecutiva, sin saber nosotros el lapso de tiempo que comandaba, porque aquí ya es un tiempo en el Kairos, no en un tiempo grono de la tierra, ahora, entonces, entendemos que la Iglesia va a ascender. Y entonces, con el propósito de pasar al Tribunal de Cristo, al Pima de Cristo. Ahí en el Pima de Cristo, o el Tribunal de Cristo, no es para enjuiciar, sino que es para rendir cuenta de las cosas que hicimos, buenas o malas, mientras estábamos en el cuerpo, dice la Biblia. Dependiendo de lo que ha hecho la que quiere ser la esposa, dependiendo de la preparación que ha tenido, entonces, se define quienes son arrebatados o quienes regresan a la tierra. Y entonces, después de quienes sean arrebatados y quienes regresan a la tierra, porque no se prepararon, los que regresan a la tierra no se prepararon, pero la que se preparó viene y entra a las bodas del cordero. Mientras la Iglesia está en las bodas del cordero, en la idea cultural del pueblo del Antiguo Testamento, que duraba siete días, entonces, son siete años de tribulación en la tierra. Usted conoce, primera, tres años y medio, tribulación, los siguientes tres años y medio, gran tribulación. Y entonces, después, viene el reino de mil años de Cristo. Ok. Hasta ahí estamos bien. Eso es para que usted se dé cuenta en qué altura, entonces, se dan las bodas del cordero. Y estas, esta línea que estoy marcando aquí, estamos muy próximos a eso, hermano. Esto está a punto de darse. Quizás en la siguiente participación, con base a lo que nuestro apóstol Sergio ha enseñado, le pueda dar yo algunos, algunos cálculos matemáticos y proféticos, quizás. Pero entonces, estamos más o menos cercano a esto. No sabemos decir, hermano, cuánto. Pero entonces, lo que estamos hablando es no perdernos esto, las bodas del cordero. Porque en el Pimá de Cristo se va a definir, realmente, si la iglesia que sube, toda la iglesia sube, toda la iglesia sube. Pero aquí se va a definir quiénes pasan para ser la esposa o quiénes regresan a ser trabajados durante los siete años de tribulación. Yo le oro al Señor y tengo la esperanza que nadie de aquí va a tener que ser tratado aquí y que no se va a perder la boda del cordero. Diga, Señor, concédeme. Yo estoy dispuesto a prepararme, a hacer lo que tú mandes y que el Espíritu Santo también haga lo que yo no puedo hacer en mi vida. Amén. Y la base bíblica, pues, la conocemos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4.16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Ok. No voy a detenerme a explicar los tiempos que hay en este pasaje y lo que quiero continuar hablando es el del tratamiento. Entonces, para poder llegar, hermanos, a entenderlo en lo más profundo de nuestro ser, le he estado dando la idea de que nosotros, como una nueva creación, vamos a experimentar un tratamiento. Es la idea de que estamos preparándonos. Vuelvo a la carga con el mismo pasaje, según de Corintios 5.17. Dice, cuando alguien se convierte a Cristo, se transforma en una nueva criatura. Su existencia anterior queda atrás. Mira qué interesante. Su existencia anterior se queda atrás. Quizás en los próximos participaciones les hable de los niveles de existencia que se quedan atrás. Y entonces dice, y él comienza a vivir una nueva vida, a ser parte de una nueva creación. Una nueva creación. Esto de ser parte de una nueva creación lleva el proceso de la transformación. Para ser una nueva creación, entonces nosotros vamos experimentando, pues, esa transformación necesaria, hermanos, para que cada día se vaya evidenciando que somos una nueva creación. Una nueva creación. Una nueva creación. Ahora, esto tiene base bíblica y está dicho dos veces, literalmente hablando, la palabra regeneración. De la palabra regeneración, entonces yo he utilizado el término regen, que es un término que lo consulté con un médico que me podía decir acerca del regen. Y entonces él me decía de que no es una palabra que se utiliza comúnmente en la medicina. Pero de manera que si no se utiliza en la medicina, no hay una definición etimológica desde ese punto de vista. Sin embargo, para mí sí es importante porque el regen, si el Señor lo hace en nosotros. Y en la Biblia nosotros tenemos mucha base para decirlo. Y entre las cosas que he venido diciendo es que, por ejemplo, cuál es la idea del regen desde el punto de vista bíblico. Y es sacar de alguna manera un conjunto de genes en alguien y eliminarlos y reemplazarlos como un tipo de gen o regenerado. ¿Qué le parece la idea, hermanos amados, de que el Señor a usted, hermano, le empiece a reemplazar todo el conjunto de genes que tiene por dentro y se los va a comenzar a reemplazar? Y es obvio que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre de Cristo es la sangre perfecta. Es la sangre que no tiene datos de enfermedad. Es la sangre que no tiene datos de ancestros negativos. Es una sangre, la única, la única, la única y la única que tiene el poder para que seamos una nueva creación. Ahora, esta palabra regeneración es una palabra compuesta. Y lo que significa es volverte a la genética original. Recuperarte también significa. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Señor? Bueno, el Señor también para podernos regenerar, tuvo que hacer que tú fueras parte de una redención. Y la redención lo que significa es que tú fuiste rescatado a través de un pago. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Cuando en nuestra vida sin Cristo nadie daba ni un centavo por nosotros. Nadie. Por lo menos por su servidor nadie daba ni un centavo. Decían, ¿para qué me puede servir este? Sin embargo, el Señor pagó el precio más alto que nada ni nadie lo puede comparar con todas las cosas materiales de la tierra. Y fue derramar su sangre preciosa para comprarte a través de sangre. Ahora, quiero llevarlo paso a paso por causa de lo que vamos a explicar. Quizás de las cosas que voy a explicar, algunos de los hermanos amados, consiervos y pueblo que esté presente me ha oído en ocasiones. Pero para mí esto es fundamental, hermanos. Yo no me canso de volver a meditar en eso. Y como ministro, como pastor, creo que es mi responsabilidad volverlo a hacer el énfasis para que la gente se mantenga en ese principio, en ese pensamiento y que las cosas le sucedan así, como el Señor lo muestra en la palabra. Y es entonces hablar de lo que es en sí la obra de una regeneración para hacer una nueva creación. Entonces, etimológicamente hablando, la palabra regeneración tenemos que verle la raíz, de dónde viene, por qué se llama así. Sí, entonces, como es una palabra compuesta, la etimología de esa palabra, ya dije en parte, pero es volverte a la genética original. La genética original es la sangre de Cristo. Es la sangre de nuestro Señor Jesús. Jesús, que Él siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó temporalmente de esos atributos divinos, se salió de sí mismo, hermano. Y luego entró a esta tierra, a través de una mujer, a través de un vientre, tomó forma de hombre, con todos los aspectos anatómicos, con todo, hermano, amado. Todos los sistemas con los que está compuesto el cuerpo, hermano, y entre esos traer sangre. Todo lo que el Señor, la kenosis de nuestro Señor Jesucristo, esa operación kenótica que Él realiza, es para tomar esa forma y que en su sistema corriera sangre, así como en la suya, con la intención de derramarla, para pagar el precio por ti y por mí, y que esa sangre esté dispuesta para nosotros, para que se dé la regeneración como nueva creación. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, yo creo que el Señor es digno que le demos palmas en esta hora. Ahora miren la composición de esta palabra, la etimología de esta palabra, por ejemplo, el prefijo RE, sugiere que tiene que volver a lo original. Luego, la palabra gen, de ahí viene genética, de ahí viene generación, de ahí viene geneología. Genología, y la Biblia está lleno de todos esos términos, geneologías, generaciones. No podría existir la palabra geneología, si no existe la palabra generación, y no podría existir la palabra generación, si no existiera la palabra genética, y no existiera la palabra genética, si no hay también la palabra raíz gen. Genología, ¿me dió entender? Entonces, la raíz etimológica nos permite ver los derivados, de lo que va implícito. Ahora, también dentro de esa etimología, la palabra eración, viene a dar la idea de descendientes con el mismo gen, o de una misma época o edad. Note eso, lo que quiere decir, descendientes con el mismo gen. O de una misma época o edad. Contemporáneos. Aunque aquí, como he venido diciendo, aquí habíamos de diferentes edades, de diferentes generaciones. Amén. Entonces, sin embargo, como la nueva creación es que esa novia llegue a tener una edad específica, de virgen. Entonces, eso, eso es la idea de la regeneración. Gracias, hermano. Ahora, déjeme llevarlo en orden, porque quiero enseñar algo que tiene que ver con el tratamiento de la boda del cordero. Aquí está la palabra en sí, pero quiero explicárselo ahora sí. La palabra regeneración está fundada en la palabra generación. La palabra generación está fundada en la palabra gen o genes. Genes tiene que ver con la transferencia genética. Transferencia genética es pasar la información genética a la siguiente generación. Si la siguiente generación va a ser igual a las siguientes generaciones anteriores o a las anteriores, todo depende de lo que te traspasaron en esa herencia genética. Todo depende. Puede ser mejor o puede ser peor. Pero el Señor dice que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Entonces, nos va a dar lo de Él para que seamos lo mejor. Ah, padre, casi yo no los oigo que se gozan ustedes, hermano. Yo estoy contento por lo que estoy entendiendo. Ahora, esto es típico para mí, yo lo enseño siempre. Cuando empezamos nosotros a oír acerca de lo que es la herencia genética, de manera tradicional, siempre se nos había hablado de que nosotros solamente traíamos la información de ocho bisabuelos, cuatro abuelos y dos padres. Catorce personas involucradas que nos heredaron a nosotros. Cosas que tienen que ver con nuestra personalidad. Pero también tiene que ver con debilidades, con tendencias, con pecados. Y cosas buenas que no puedo negar también. Dando a entender que nosotros éramos la suma de catorce personas. Pero esto es la idea ortodoxa de la genética. Y entonces, dentro de esa idea ortodoxa, se decía que te transmitían, pues, información para tu personalidad, hasta ahí no más, pero oiga esto. Que nunca, nunca te heredaban experiencias. Esa es la escuela ortodoxa de la genética. No te heredaban experiencias. Ahora, imagínese usted, hermano, cuando nosotros empezamos a meditar, ahora que estamos entendiendo el significado de que somos una nueva creación, empezamos a investigar, ¿qué me han heredado entonces? Entonces, hay, según las generaciones de las personas, hay cosas que son fáciles. Por ejemplo, yo de mi papá y de mi mamá sé muchas cosas que posiblemente me heredaron, buenas y malas. Cuando ya subo a mis cuatro abuelos, quizás es menos la información que yo puedo tener. Algunos ya están muertos, no sé lo que fue su vida. Si voy más arriba, imagínese con los bisabuelos. ¿Cuántos conocieron a sus ocho bisabuelos? A ninguno. No saben ni lo que hicieron, en qué creían, con qué batallaron, nada. ¿Se puede imaginar? Ahora, con los abuelos, posiblemente, ¿verdad? Un poco. Con los padres, más. Ok. Pero, hermano, la nueva creación va más allá de eso. Porque entonces, solamente para darme una idea de que en este plano, solo en el plano de la genética ortodoxa, nos complica la vida. Porque si yo hago unos cálculos genéticos de estas catorce personas, entonces, miren esto, para tener una idea de cuántos años está involucrado en nuestra herencia genética, usaremos alguna forma de contabilidad, es decir, un promedio de la vida de cada ancestro. Esto es lo que yo he plasmado ahí para darme a entender. Si son catorce personas las que nos heredan, si seguimos con esa escuela, entonces, por ejemplo, 840 años sumados de vida en los ancestros, si su promedio de vida solo fueron 60 años. Yo no sé si usted viene con herencia de longevo. Si usted trae padres que han vivido más años, 100 años. Y yo conozco mucha gente de México, hermano, que tiene esa herencia de longevos. Que sus abuelos viven 95, 100 años. Tremendo, ¿verdad? Eso está en usted. Lo ha heredado. ¿Cuántos vienen de ancestros longevos que han vivido 100 años? O 90 y pico, 97, que se yo, gloria a Dios. Baje la mano. ¿Quién tendrá ancestros de Matusalén aquí? Ahí ya no, ¿verdad? Pero ya va a ver para dónde lo llevo. Ya va a ver para dónde lo llevo. Ahora, le estoy dando una idea. Si solamente el promedio de vida de esas 14 personas fueron 60 años. Estamos hablando de 840 años de historia. Si ellos vivieron solo 60 años, solo 60 años, 840 años. Hermano, yo no tengo la historia de esas personas. Si a esto le sumo, si la persona vivió 70 años, según el Salmo 90, que los años de nuestra vida son 70. Estamos entonces diciendo que 70 años en 14 personas son 980 años. Menos. Si no tengo el cálculo del promedio de vida de 60 en 14 personas, menos de 980. ¿Y qué tal si usted viene de ancestros que dice la Biblia y en los más robustos son 80, 80 por 14? 1,120 años de historia para saber qué hicieron. ¿A qué se dedicaron? ¿Con quién pactaron? Y entonces se puede imaginar la obra extraordinaria que el Señor está haciendo en nosotros para que seamos esa nueva creación. Es quitar, hermano, todo aquello heredado de carácter negativo que pueda estar escondido en un transcurso de 1,120 años. Háganme un favor, estamos en el año 2020 y háganme entonces, bájele 1,120 años. Réstele. ¿Tú que eres empresario, matemático y de todo? Se dijo 20, 20. Ahorita. Menos. ¿Cuántos años son 1,120 años? 1,120. 1,900. Año 900. Estamos hablando del año 900. Yo no sé quiénes fueron mis ancestros en ese tiempo. No sé. Ok. A pesar que somos sólo la suma de 14 personas, diríamos, ay, gracias a Dios, quizás podría ser confortable. ¿Sí? Pero si le pongo la idea de lo que es la epigenética. Esto es más profundo que sólo 1,120 años. Ahora, esta palabra es una palabra en el campo de la genética. En el campo de la genética, ese término epigenética, lo único que quiere decir es un gen apagado y que en cualquier momento de la historia o de tu vida se puede encender. En el campo de la genética, vuelvo a la carga, es como que un switch está apagado en uno de tus genes y algo o alguien lo enciende y empieza, hermano, como pasar de una memoria todos los datos que están archivados a otra. Si alguien lo enciende. Ellos no saben. Ellos lo único que dicen es un químico el que lo enciende. Yo tengo mi versión desde el punto de vista bíblico, pero no es el tema, quizás más adelante. ¿Qué podría encender ese switch epigenético? Y se lo tengo que explicar más tarde para que usted se cuide. Si se está preparando para ser la que será la esposa de Jesús. Ahora, mire lo que dice epigenética. No somos simplemente el producto de nuestros genes. Oiga. Lo que está diciendo no somos solamente el producto de la influencia de nuestros genes que nos heredaron. Sino que somos el producto de las decisiones del estilo de vida. Que podrían cambiar la vida de nuestros descendientes o afectarlos. Es decir, que además de lo que te heredan, las decisiones que tú tomes te pueden afectar. Si las decisiones son negativas, vas a afectar la preparación, pero vas a también a dejarle un legado a tus hijos que también ellos hagan decisiones incorrectas. Entonces, lo que significa epigenética, que es algo más del ADN, lo que fue capaz de transmitirse de generación en generaciones. Algo más del ADN. Entonces, epigenética es, oiga esto hermano. Dios mío, aquí me dieron dos cosas, a ver si las sé usar porque... A ver, ahí está, ok. Imagínense que con uno tengo que alumbrar, con otro tengo que mover y con el otro tengo que predicar. Que Dios me ayude. Entonces, epigenética es la memoria de un hecho que pasa de generación en generación. La memoria de un hecho. No hay información de personalidad, sino que epigenética es lo que ellos hicieron. Y que tú no lo sabes. En otras palabras, experiencias que quizás hasta se murieron haciendo cosas que no sabemos, se las llevaron a la tumba. Nadie la descubrió, se las llevó en secreto. Yo no sé, voy a pensar en algo que no está aquí. Ninguno de esos ancestros influyó en su vida. Fue un criminal, fue un violento, fue un mal hablado, fue un blasfemo. Y hermano, practicó el ocultismo. Todo eso, todas experiencias, se las llevó a la tumba. No, usted o yo no lo sabemos, pero en la epigenética puede estar apagado ese gen y está adentro. Y si lo encendieran, vendría una influencia tan fuerte sobre la vida de alguien. Y de eso, solo hay una forma de anularla. Y es la sangre de Cristo. Por eso es de vaciarte de todos esos ancestros. Y hermano, y hacer como una transfusión bendita, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es como que tú llegaste al hospital, te acostaste, extendiste tus brazos. Y Él desde la cruz, hermano, como un tubo directo a tus venas. Haciéndote una transfusión de sangre, después de haberte desvaciado de la epigenética. Pero entonces, la epigenética conecta las generaciones del pasado con las generaciones del futuro. Ahora mire esto. Lo impresionante, entonces, es que para darnos nosotros la idea de que la epigenética es un tema que está en la Biblia. Y la Biblia nos deja ver como epigenética. Ya le dije que en el campo de la genética es un gen que está apagado y se puede encender. Pero es una palabra compuesta que utiliza una palabra griega en primer lugar. Epigenética. Y lo que quiere decir es más allá de la genética. Epi quiere decir más allá. Esa es la palabra griega. Más allá, en este caso, de la genética. Es decir, epigenética es más allá de la idea de que tú eres la suma de 14 personas. Y en la Biblia nos deja ver en ese pasaje, que está dicho ahí, de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y explica, el verso 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David, hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia, hasta Cristo, 14 generaciones. Tres veces 14. Entonces, dice que en Jesús, como humano, ¿verdad? Está poniéndose el ejemplo. Jesús está poniendo el ejemplo. Se diría que Él es la suma de 42 personas. Pero Él no tuvo padre biológico. ¿Aló? José solamente lo crió. Y su mamá solamente prestó el vientre como una incubadora. Nada más. Y me voy a arriesgar a decirle. Y no tiene genética de María. Ni de José, ni de María. Y aunque en la Biblia se trazan los nombres de cada una de las personas. Dentro de las diferentes, las tres, 14 generaciones. Cuando usted suma, va sumando. La primera generación, en nombre son 14. La segunda 14, vuelve a decir, hermano, 14 personas. Pero cuando usted ya llega a la última 14, hay un nombre que no está ahí. Como que apareciera el número, pero no está el nombre hasta que aparece el número 14. Como que el eslabón genético desde el número 12, solo como idea, llegó en la última generación de 14. El eslabón, digamos, 12, está ahí. Pero el 13 desapareció. Y continúa el 14. Ay Dios mío, aquí le ponen lazo a uno. Perdón. Entonces, ok. Me di a entender. ¿Para qué? Para que entonces el Señor no tuviese el puente genético que le transmitiera a Él, todos los ancestros esos de donde Él venía. Ok. Ahora, en esta base, está plasmado el término bíblico de la epigenética. En estas bases. Ahora, solo para que usted se dé una idea. Y tal vez usted conoce quiénes son estos ancestros. Por ejemplo, ¿cuáles son los nombres de los ancestros? Los fáciles. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, trastatarabuelo, pentabuelo, exabuelo, heptabuelo, octabuelo, enabuelo. O nonabuelo, decabuelo, endecabuelos y dodecabuelos. ¿Se sabrá usted el nombre de sus dodecabuelos? Estos son los nombres de los ancestros. Esto es epigenética. Ahora, esto es interesante, porque entonces yo le quiero dar una fotografía para que usted se dé cuenta dónde está usted y de dónde viene. Ahí está la fotografía. Este es usted. Ahora mire esto. Ay, Dios eterno, se me olvidó. Bueno, usted lo va leyendo. Deje esta otra cosa. Tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos trastatarabuelos, sesenta y cuatro pentabuelos, ciento veintiocho exabuelos, doscientos cincuenta y seis septabuelos, quinientos doce octabuelos, mil veinticuatro en niabuelos, dos mil cuarenta y ocho decabuelos, cuatro mil noventa y seis en decabuelos, ocho mil ciento noventa y dos dodecabuelos. Eso es epigenética. Y eso el Señor lo tiene que desarraigar. Con su bendita sangre para que seas una nueva creación. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, yo cómo voy a saber, hermano, quiénes eran esos de dónde vengo y... Ahora entiendo por qué las batallas. Ahora entiendo por qué, hermano, cosas en mi vida. ¿Quién sabe que si a mí un día me encendieron ese switch y me pasaron muchas cosas, hermano? Y que ahora viene el Señor y con su sangre, ¡pam!, te lo apaga para que no te lo sigan pasando. Y entonces viene el Señor y quiere desvaciarte de la sangre que haya venido con información, hermano, con herencia de cosas negativas para que te pasara mal en la vida, que vivieras batallando con enfermedades, que estuvieras en un nivel económico que nunca cambiaba. Y una serie de situaciones que complican la vida. Y que ahora el Señor te empieza, hermano, a dar de Él, de su sangre, y te empieza a cambiar la vida. Empieza el Señor a bendecirte. Empieza el Señor, hermano, a rejuvenecerte, como hemos venido hablando en estos días. Entonces, como una nueva creación, hemos heredado el ADN de la sangre de Cristo. Y en nuestra crisis se activa un gen que está latente y es el gen de ser más que vencedores en Cristo Jesús. Jesús, Romanos 8, 37, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Cómo es posible que ahora vemos creyentes, hermano, que les pasan unas cosas, pero tan tremendas? Y miren, aquí están. Quisieron destruirle su vida, quisieron acabar con ellos, te bombardearon de esta forma. Y aquí estás, hermano. Y no viviendo y coleando, como se dice el dicho. Estás como uno más que vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le voy a presentar cómo lo hace el Señor. Este es un diagrama. Este diagrama nos va a ayudar a entender cuál es lo que es el ADN con los emparejamientos correctos y perfectos y dónde están los emparejamientos erróneos que son los que el Señor cambia para que tú tengas una nueva creación. Mira el tema de la boda del Cordero, dónde nos han metido, hermano. Hermano, si es que si esto no nos pasa a nosotros, ay Dios, hermano. Vestida y alborotada se va a quedar. Nos podemos quedar vestidos y alborotados, peinados y listos, que llegue la limusina para ir a la boda del Cordero y no llegan. Por eso es importante saber lo que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces, la parte de arriba, la primera línea de este diagrama nos va a permitir ver lo que se llama reparación por exisión. Es un término en inglés que dice cómo se repara el ADN. Hay varios mecanismos hoy en día para hacer reparaciones en el ADN y este es uno de ellos. Le voy a ampliar la fotografía para que usted vea los puntos que están ahí marcados. Por ejemplo, en la primera línea que está acá, esta de aquí, esta primera línea, ay, no era este, es este. Esta primera línea representa la sangre de Cristo que entró por primera vez a tu vida. y que viene a confirmarse cuando tú recibiste la Santa Cena con todo tu corazón. Oiga lo que le estoy diciendo. No que llegó masticando chicle y se lo sacó y lo pegó debajo de la silla para comerse el pan y beberse la copa. No, 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 no. Hermano, creyó con todo su corazón. Llegó el día que me van a dar la sangre de Cristo. No me pierdo ese momento, no me pierdo esa administración. Deja de hacer lo que te habían invitado. Venían los compadres, las comandras. No, que esperen ellos. Ya no hay compadresco en esta vida nueva. Ahora voy a ir que me confirmen mi fe y el derramamiento de esa sangre que hace dos mil años fue derramada en la cruz del Calvario y que cayó por todo su cuerpo. Fue derramada por sus pies. Hermano, tocó el madero. Llegó hasta la tierra, hermano, la sangre preciosa. Pero ahora el Señor la quiere meter dentro de tu vida a través de la Santa Cena. Y entonces al hacerlo por primera vez con responsabilidad, con fe, te pusieron el emparejamiento del ADN perfecto. Esa es la primera línea. Se lo voy a ampliar. En la primera fila de ese ADN perfecto que estamos viendo representa la base de la reparación que vas a experimentar a través de la sangre de Cristo. En este diagrama se puede observar en esa primera fila lo que sería la fila normal. Lo que sería una doble hélices o dos hileras unidas como que si fuera una escalera. Eso es lo que representa. Y las hileras están unidas por un emparejamiento que son, pues, bases nitrogenadas que componen el ADN. Entonces, note usted que en esa primera fila pues ahí podemos ver es TA, GC, CG, CG, TA, TA, CG, AT, GC, AT, TA, CG, GC, TA. Y cada letra tiene su significado. No me voy a detener en eso. Pero entonces en la línea de abajo donde debería ser CG aparece una UG. Ese es un emparejamiento erróneo. Ahí hay problemas. Eso se llama yugo desigual en la genética. y eso hay que quitarlo de ahí. Entonces, se lo pongo así. Si hay un emparejamiento de un ADN dañado y que convierte en un ADN diferente, van a haber funciones diferentes en la persona. entonces tiene que darse lo que se llama desanimación de una citocina. Entonces, esa flechita que está marcando tiene que ser revisada por algo que se llama glicosilasa. La glicosilasa es la obra del Espíritu Santo que revisa todos los emparejamientos basados en el emparejamiento correcto y perfecto. El emparejamiento perfecto es el modelo de la glicosilasa, es el Espíritu Santo. Dice, así está la sangre de Cristo. Ahora voy a revisar qué herencia tiene. Qué herencia tiene Giovanni. Qué herencia tiene el hermano Elías. Qué herencia tiene Elis. Qué herencia tiene el hermano Salomón, el hermano Jorge. La voy a empezar a revisar y entonces en la base del emparejamiento de la genética perfecta de Cristo y en esa base el Espíritu Santo empieza a ver y ¡pum! encuentra ahí un emparejamiento erróneo. Entonces viene y tiene que darse la operación y en esa operación eso que lo que lo que la glicosilasa hace se llama revisión de emparejamiento eso se llama en términos bíblicos que el Señor escudriña nuestra vida. Ahora bien en este tercer paso vemos que encontró mire lo verde y encontró una letra U algo erróneo entonces lo que hace es empieza una operación ahí hay un corte la glicosilasa o el Espíritu Santo remueve lo erróneo que vendría a ser la letra U y entonces tiene que hacer un corte oiga tiene que quitar el puente ancestral para que ya no continúe las cadenas de herencia llegaron a la orilla del puente y lo que vieron es un abismo me estoy dando a entender y dice ¿y cómo hacemos para seguirle contaminando al hermano con lo que hizo su su decabuelo el Espíritu Santo cortó y entonces lo que hace es poner la herencia de Cristo y no sólo pone la herencia de Cristo sino que también vuelve a restaurar el puente genético quitó lo que está representado por la letra U y usted lo mira ahí cortó el puente genético y ahora usted mira en la última línea que sería la número seis es exactamente la misma línea que le presenté en el primer diagrama que era la línea uno es decir que lo que estaba en la línea uno ahora está en la última línea y eso es una nueva creación en Cristo Jesús y eso lo hace siempre el Señor ni cuenta te das hermano hoy que tú has venido a este evento de maranata y te has ido con el impacto de la palabra con la enseñanza que has estado escuchando mientras duermes ni cuenta te das algo está pasando el Señor cuida que no vaya a venir el diablo a encender el switch de la epigenética ahí hay ángeles que acampan alrededor de ti para guardar y defender a los que los amamos ahí estás rodeado de ángeles para que no hagan nada sino que el Espíritu Santo está operando en tu vida para que la nueva creación se esté dando y quizás usted se levanta hermano en la mañana y se mira en el espejo y hasta el rostro le cambió hermano quizás dirá el hermano Eddie wow que guapo amanecía ahora o una hermana wow aquella pata de gallo que tenía se fue porque te están haciendo una nueva criatura hermano tu rostro va a ser diferente tu rostro hermano va a ser resplandeciente hermano amado mira ya no te vas vas a irte perdiendo en parecerte algunos de tus ancestros que a ti no te gustaban esa cara de bravo hermano como está hermano buenos días hermano buenos días ni que nada a ustedes le van a quitar la herencia de la María Félix con las cejas y siempre así hermano aleluya y le van a poner una sonrisa de gratitud de paz de gozo de sanidad de alegría de saber que eres otro que no eres el mismo hermano aleluya se cumplirá lo que está escrito que te cambiaron tu tristeza por gozo que te quitaron el silicio y te han dado alegría bendito sea Dios miren el que tiene a la par miren verdad que se parece al Señor Jesús hermano no sea así tenga fe entonces esa es parte del tratamiento pero entonces ayer hablamos del corazón hoy amplié la ración del del regen de ser regenerado de la regeneración pero me voy a enfocar ahora en otra de las partes y es el tratamiento que también debe de recibir para hacer usted y yo la nueva creación pero es un tratamiento directo a la mente entonces después de esta breve introducción comienzo a predicar para entrar hoy ya se subieron mira pues toda la noche orando ayunando no he comido he llorado me he golpeado el pecho y de todo a renuncio miren lo que nos hace falta y aquí se tiene que dar algo porque lo que va a suceder solo termino diciendo esto y lo dejo para el siguiente tema en la idea que no es solo para dar una idea para cambiarte la mente te van a dar un cipiar divino si algunos de ustedes saben hacer cipiar cuando alguien se ha muerto está desmayado y y sin oxígeno verdad esa es la boca sabe alguien sabe hacerlo alguien sabe bueno como le dirán aquí en español no pero la palabra cipiar resucitación artificial ah RCP a a ver decímelo porque yo solo en inglés me lo sé RCP reanimación cardiopulmonar RCP reanimación cardiopulmonar a alguien le han hecho eso alguien no 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 pero cuando te dan oxígeno eso como se llama en español respiración gracias hermano mire calidad el hermano sin quebrarse la cabeza respiración boca a boca gracias hermano calidad y yo quebrándome la cabeza respiración boca a boca ok alguien la sabe hacer alguien a alguien se la han hecho a usted se la hicieron a ella se la hicieron ok cuando a alguien le dan respiración boca a boca a donde va el aire a donde a los pulmones pero el CIPIAR dicho respiración boca a boca pero el CIPIAR divino no es en tu boca sino que es en tu nariz y eso es lo que Dios hizo cuando una nueva creación iba a entrar sopló en la nariz y no va al pulmón sino que va a la mente y lo que estaba haciendo era programándole la mente para que viviera de acuerdo a la mentalidad de allá arriba en la mente estaba hermano en el soplo el destino de la persona los sueños de la persona las necesidades de la persona los dones de la persona la habilidad de la persona no solamente era el aire el oxígeno era el programa la agenda original para tu vida y que fue trastocada en tu vida y en mi vida alguna vez a través de los ataques hermano del pecado de los vicios de los ancestros y que ahora viene el padre sopló el hijo le sopló a sus discípulos y el espíritu santo dice que cuando estaban reunidos en el aposento santo vino de repente un soplo te sopla el padre para hacer una nueva creación te sopla el hijo para hacer una nueva creación y te sopla el espíritu santo para hacer una nueva creación y empezar a trabajar en tu mente vengo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo a decirte hay soplo démele volumen a este micrófono agarra otro micrófono amado tito vamos a soplar esta es la administración para ahorita esta es la administración Dios quiere empezar a formar una nueva mentalidad en ti a través de los soplos no hermano no es cualquier cipiar de boca a boca es en tus narices y eso va a tu mente recibe 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 ven ayúdame tú también ayúdame a soplar dele el micrófono a los siervos y soplemos hermano vamos recibe y catarrama mamá y jirra gotarrá recibe ahí está el señor ya recibe el soplo de Dios recibe recibe déme volumen también a esto la regeneración esto es profético esto es profético recibe creen esto es por fe por fe creen la generación creenlo la regeneración y catarrama mamá y creen es para prepararte para la boda del cordero recibe el soplo recibe el soplo recibe el soplo recibe en el nombre de Jesús a tu mente a tu mente en el nombre de Jesús reciba reciba a la mente a la mente a la mente ahí está preparando el Espíritu Santo al Padre recibe 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 en el nombre de Jesús por fe recibe diga quiero soplame recibe vida recibe vida señor dame ese soplo divino para que haya esa nueva creación en mi mente vamos pídalo pídalo por el amor de Dios hermano nueva creación soplos 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 divinos soplos divinos aún en nosotros los ministros que batallamos a veces con complejos hermanos con ideas que nos afectan nos debilitan nos entristecen también para ti ministro de Dios hay soplos para que cambies tu mentalidad para que entres a un fluir diferente porque vas a ser el encargado de poder de preparar a la que será la esposa no vamos a poderla hacer como ministros con una misma mentalidad reciba 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 recibe porra mamá mamá créanlo ahí está el Señor ahí está el Señor para las esposas de los pastores que a veces se sienten discriminadas se sienten sin importancia se sienten anuladas se sienten que no tienen un papel fundamental si lo tienes que eres esposa de ministros si lo tienes sierva en el nombre de Jesús y si no está aquí tu esposa soplale proféticamente tu ministro de Dios para que ella se levante para que ella hermano sea esa mujer idónea que en el ministerio van a hacer cosas grandes y maravillosas y ramay y catalamay dile al Señor sopla a mí Señor sopla sopla soplame 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 si soplo de vida soplo de vida vuelve a la vida hueso soplo de vida soplo de vida que hay una regeneración desde tu alegría tú vas a hacer trabajo en tu espíritu tú vas a ver las cosas extraordinarias que se van a suceder soplo de vida vas a tener capacidad de la atención soplo de vida en el nombre poderoso de Jesús que se sane la genética de tu espíritu se van a cambiar las cadenas neuronales y la genética de tu cuerpo que se han sanado en el nombre poderoso de Jesús porque escrito está todo tu ser antes de la venida del Señor tiene que estar irreprensible para su venida ni tu cuerpo ni tu alma ni tu espíritu deben de tener defectos ahora vuelve a la vida en tu cuerpo en tu alma y en tu espíritu vuelve a la vida vive si Señor si Señor añádele fe añádele fe a la palabra añádele fe a la palabra añádele fe a la palabra esto no sucede todos los días que se te explique y se te se te ministre con ministros de orden primario como los que están hoy soplando profetas apóstol tu servidor esto no es de todos los días hermano el espíritu de Dios está aquí y el dio la orden que se soplara a tu mente 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 si sufriste rechazos en tu niñez y eso está cautivo el soplo de Dios lo quita tu mente tiene que cambiar tienes que creerle al Señor y el Señor te va a permitir ir entendiendo esos procesos y con la ayuda de Dios lo vamos a explicar con los ministros que estamos aquí Padre declaramos en tu nombre y sellamos apostólicamente proféticamente pastoralmente magistralmente evangelísticamente la sinergia de los cinco ministerios representados aquí unánimes soplando sobre tu esposa Señor sobre tu iglesia que se está preparando para ser parte de la boda del cordero no vas a llegar a la boda del cordero con la historia de un fracaso matrimonial que tuviste en la tierra no, 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 no vas a llegar como una primera experiencia vas a llegar sanada a las bodas del cordero y que esto aún te sirva para restaurarte en tu relación matrimonial presente y si es una segunda vez que te has casado que aquel pasado no te acuse y que no uses lo negativo como una referencia para juzgar la nueva oportunidad que te ha dado y cargar al hombre o a la mujer en esta nueva oportunidad con los hechos o las injusticias que te hicieron en el pasado que sea nuevo en el nombre poderoso de Jesús te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén denle palmas al Señor ahora gloria a Dios